Muy bien, ustedes lo pidieron y ¿Quién soy yo para negarme? Antes de empezar, les dejaré aquí los minutos en los que se encuentran los tutoriales para PC y Android, ya que en este video explicaré la forma de instalar texturas en Android y PC. También quisiera que los de Android vieran antes la guía definitiva del novato, para que se vayan familiarizando con su emulador. Primero les enseñaré a instalar texturas y después les enseñaré a cómo poner el juego en HD. Bueno, empecemos con los usuarios de PC. Primero que nada tendremos que saber en dónde tenemos instalado nuestro emulador. En mi caso lo tengo guardado en una carpeta en el escritorio. Es indispensable que sepamos dónde lo tenemos instalado, ya que manipularemos ciertas cosas que solo se encuentran en esa carpeta. Una vez que ya sepamos dónde lo tenemos instalado, procederemos a abrir el emulador. En el emulador abriremos el juego al cual le queremos hacer la modificación de las texturas. En mi caso elegiré el patapón 3. Pulsaremos la tecla Skype de nuestro teclado y se abrirá esta ventanita. Aquí iremos a Ajustes Generales. Después a Herramientas. Luego a Herramientas de Desarrollador. Y nos desplazaremos hasta la parte que dice Reemplazar Texturas. En este apartado solo daremos clic en donde dice Crear Archivo Abrir Texturas.ini. Cuando le demos clic aquí, nos abrirá un documento de configuraciones. Este documento es importante ya que aquí haremos las modificaciones pertinentes para que nuestras texturas se muestren en el emulador. Procederemos a cerrar ese archivo de texto. Lo que acabamos de hacer es crear una carpeta y archivo de configuraciones específico para ese juego al que le vamos a hacer un cambio de texturas. Ahora tendremos que ir a la carpeta donde tenemos instalado nuestro emulador. Aquí entraremos a la carpeta Memsic. Daremos clic en PSP. Abriremos la carpeta Textures. Y veremos que aquí hay una carpeta con unos números y letras extraños. Estos números y letras extraños simbolizan a nuestro juego. ¿Cómo saber cuál es nuestro juego? Basta con que dejemos presionado sobre el juego en cuestión. Aquí saldrán esos números y letras. Así sabremos cuál es nuestro juego. A estos números y letras se les conoce como Código Regional. Perfecto. Si dentro de esta carpeta se encuentra un archivo de configuraciones, entonces vamos por buen camino. Ahora, el guardar nuevas texturas sirve para que el emulador extraiga todas las texturas que vayan saliendo en el juego. De esa forma podremos sacarlas y modificarlas. Estas texturas se encuentran en la carpeta llamada Neon. Aquí lo que haremos será copiar la textura que queremos modificar y pegarla en algún lugar de tu computadora. En mi caso modifique la textura de Dodonga del juego Patapón 3. Para modificar las texturas puedes usar el editor de imágenes de tu preferencia. Solo ten en cuenta que debes respetar el tamaño que tiene la imagen. Una vez que ya tengamos nuestra textura modificada procederemos a instalarla. Lo único que tienes que hacer es abrir el archivo llamado textures.ini. Aquí debajo de la palabra hashish tendremos que copiar el nombre de la textura. Los primeros 8 dígitos los reemplazaremos por cero. Y aquí debajo de la textura de Dodonga del Herold.ini. Y aquí debajo de la textura de Dodonga del Herold.ini. Aquí debajo de la parte de la textura de la textura de la textura delador.ini. Daremos un espacio y pondremos el signo de igual, daremos otro espacio y pegaremos el nombre original de la textura solo que esta vez sin reemplazar nada, solo agregaremos la extensión .png tal que así. Lo que hicimos aquí fue decirle al emulador que el archivo original al que le pusimos los ceros sea reemplazado por la imagen a la cual igualamos o se hace la textura que termina en .png. Ahora solo quedare a ir a donde sale esta textura y comprobar que se ha modificado correctamente. Ahora. Cuando quieres regresar al estado natural del juego o sea sin las texturas modificadas, basta con que desmarques la casilla de reemplazar texturas, también asegúrate de que cuando extraigas la textura que quieres desmarques la casilla que se llama guardar texturas ya que esta es la que te lentece el juego, cuando la quitas dejará de guardar texturas y el juego seguirá a su ritmo. Para mis queridos niños de android será un poco más express ya que asumo que me hicieron caso cuando les dije que vieran la guía definitiva. Primero iremos al emulador, en el emulador abriremos el juego al cual le queremos hacer la modificación de las texturas, en mi caso elegiré el patapón 3, presionaremos la tecla de retroceso de nuestro dispositivo y aquí se desplegará esta pantalla, aquí iremos a ajustes generales, después herramientas, luego herramientas de desarrollador y nos desplazaremos hasta la parte que dice reemplazar texturas, en este apartado solo activaremos estas dos casillas. Dentro de esta carpeta pegaremos el archivo de configuraciones que les voy a dejar en la descripción, este archivo es importante ya que aquí se harán los cambios de texturas. Ahora tendremos que ir a la carpeta donde tenemos instalado nuestro emulador, aquí veremos que hay una carpeta llamada texturas, dentro de esta carpeta estará el código regional del juego al cual le queremos hacer un cambio de texturas. Ahora, el guardar nuevas texturas sirve para que el emulador extraiga todas las texturas que vayan saliendo en el juego, de esa forma podremos sacarlas y modificarlas. Estas texturas se encuentran en la carpeta llamada New. Aquí lo que haremos será copiar la textura que queremos modificar y la pegaremos en algún lugar de nuestro dispositivo, en mi caso modifiqué la textura de Dodonga del juego Patapón 3. Para modificar las texturas puedes usar el editor de imágenes de tu preferencia, solo ten en cuenta de que debes respetar el tamaño que tiene la imagen. Una vez que ya tenemos nuestra textura modificada procederemos a instalarla. Lo único que tenemos que hacer es abrir el archivo llamado textures.ini, aquí debajo de la palabra hashish tendremos que copiar el nombre de la textura. Los primeros 8 dígitos los reemplazaremos por ceros. Daremos un espacio y pondremos el signo de igual, daremos otro espacio y pegaremos el nombre original de la textura, solo que esta vez sin reemplazar nada, solo agregaremos la extensión .png, algo más o menos así. Lo que hicimos aquí fue decirle al emulador que el archivo original, al que le pusimos los ceros, sea reemplazado por la imagen a la cual igualamos o se hace la textura que termina en .png. Ahora solo quedaría ir a donde sale esta textura y comprobar que se ha cambiado correctamente. .png. 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 Ahora, cuando quieres regresar al estado natural del juego, o sea sin las texturas modificadas, basta con que desmarques la casilla de reemplazar texturas. También asegúrate de que cuando extraigas la textura que quieres desmarques la casilla que se llama guardar texturas, ya que esta es la que te lentece el juego. Cuando la quitas, dejará de guardar texturas y el juego seguirá a su ritmo. ¡Gracias!